Buenas tardes, amiguitas y amiguitos. Estamos donde hacemos nuestra sección literaria noche a noche de 10 a 11. La subimos a YouTube y después ustedes la disfrutan en las redes sociales. Esta tarde de sábado tenemos la grata presencia de don Vicente Zamora Zamora. Don Vicente, platícanos a su público de las redes sociales ¿Cómo ha estado, don Vicente? Ah, ¿qué cómo ha estado? ¿Cómo ha estado, don Vicente? Bueno, bueno, hasta ahorita estoy más o menos bien. Estoy un poco enfermo, pero hay horas que me encuentro bien y horas que me siento mal. Pero me dice que está bien atendido, que quien lo atiende. Ah, estoy allí en casa de la mamá de los hijos y hijas y allí estoy bien porque allí tengo mi cuarto ahí para dormir, con hijas y todo. También me dan de desayunar, de almorzar, comer o cenar. Y bueno, por el momento yo me siento muy angustia. Yo les agradezco mucho a esas personas que, por su buena voluntad, pues allí ellos, en lo que ellos comen, como yo. Y bueno, pues yo para ellos deseo lo mejor. Y hasta el momento aquí estoy, aquí con el señor Francisco, que ya tenemos alguna manera de amigos, nos sabemos comprender y somos amigos. Y yo vivo yo en donde se conoce. Y ahora vine aquí, estoy en su casa. Y gracias por su visita, don Vicente. Me dice usted que le dan sus vitaminas. Oh, sí, me dan vitaminas para el Parkinson, me dan vitaminas para el corazón. Esas vitaminas, las vitaminas que son para el corazón, me cuestan mil quinientos y las otras, creo, quinientos. Bueno, yo pienso que esto de la tendoría no se la va a quitar fácil. Pero bueno, mientras hay que estar permitido a uno a luchar y a luchar por la vida. Ustedes saben que hay que nunca estaré para aprender, nunca estaré para aprender. Claro, don Vicente. Pues me da gusto admirarlo feliz, ya que fue vecino durante muchísimos años, aquí en la calle, 2 de abril, don Vicente. Zamora, Zamora. Bien, pues es un gusto tenerlo aquí de visita, donde hago mi sección literaria noche a noche. Bien, pues saludos, que tengan buena tarde y los espero en la noche de 10 a 11 en mi sección literaria. Bye.